Música Hola gente que tal como están? Muy buenas tardes Yo soy su amigo Winson de No Te Llevas Géspedes Bueno gente en esta oportunidad vine a recorrer la playa de Salaberry Me di cuenta que existe mucha contaminación Me da mucha tristeza al ver que las playas no solo es la playa de Salaberry Sino otras playas como Banchaco, Puerto Mori, Buenos Aires y otras playas más Ayudemos a contribuir para así poder hacer una limpieza en las playas Y gente así también no poder dañar a los peces, los animales marinos que viven al fondo del océano Y entonces pues esta contaminación hace que las botellas, todo reciclo plástico se vaya hacia el mar Y entonces gente los animales se mueren Poco a poco una gente, yo soy su amigo Winson y ayúdame a recorrer esta playa de Salaberry para ver lo que hay Ayudemos gente, pisamos consciente, inteligentemente, unirnos y limpiar las playas, no solamente las playas sino las ciudades Bueno gente, estas son las consecuencias que puede causar la novia No limpiar las playas, mira como podemos observar pues este animal está en un estado de descomposición Y bueno gente, les invito a que sean conscientes, vamos a seguir apoyando a que las playas estén muy limpias Para que no suceda esto ni tanto, sin que las personas siempre deben traer su bolsita para que así ellos Al momento de poder botar sus residuos colocen la bolsita y así lleven a colocar la basura Ya que sean conscientes señores, hay que tomar conciencia en esto De verdad que me da mucha alegría porque acá veo animales como son los carreteros Los carreteros nos ayudan mucho a limpiar las playas, son animales que limpian las playas, nos ayudan mucho a limpiar las playas Y así también podría estar mali Bueno gente, gracias por todo, gracias por estar conmigo Yo soy Winston de Auta y Baja Espero, les invito a que pasen por mi canal Suscríbanse, dale like y activen la campanita Para que así los videos que yo estoy grabando salgan al inicio de su pantallita Gente, sin más que decir, un fuerte abrazo y que tenga una hermosa noche Nos vemos en otro video, gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias